Aunque no viaja salida Tú siempre serás mi único guía Fue como un sueño, un canto de alegría Has hecho grandes cosas en mi vida Y yo cantaré, testificaré Que tú eres fiel y no dejas de ser Y yo cantaré, testificaré Que tú eres fiel y no dejas de ser Pues tú Jesús, me diste libertad Y ahora vuelvo a soñar Mis temores se han quitado Y puedo decir tú y yo soy Y grandes cosas has hecho por amor Y eso es más que un sueño Por eso ahora creo Que lo mejor sucederá Que lo mejor sucederá Pues tú Jesús, me diste libertad Y ahora vuelvo a soñar Mis temores se han quitado Y puedo decir tú y yo soy Y puedo decir tú y yo soy Yo soy Gracias.